Acerca de la deuda de Pemex, ayer me envió una nota el director de Pemex por una información que se publicó, creo que en la jornada. Hoy vamos a informar sobre eso. Lo que me da a conocer el director de Pemex es que no hay un incremento, hay un incremento de la deuda, son créditos de corto plazo adquiridos y que el 31 de diciembre es cuando se mide sobre el estado de resultados de la deuda en Pemex y que ellos consideran que no van a haber aumentos en la deuda de Pemex. Hoy se va a explicar esta situación.